Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El video de hoy va a ser con mi cuñada Hilda. Ella es el hermano de mi esposo Iván. Y miren, ahorita ella trajo su ropa porque vamos a hacer un video de Shein. Con ropa de Shein. Aquí está trayendo ya ella toda la ropa que le llegó. Toda esta ropa y zapatos y no sé qué más. Le dije yo que si quería grabar un video conmigo. De ella probarse ropa de Shein y yo reaccionar a sus outfits o algo así. Todavía no sabemos qué vamos a hacer. Ahorita vamos a ver que no nos hemos puesto de acuerdo. Ahorita ella anda trayendo sus cosas, como le digo. Tengo un poco de nervios porque no sabemos de qué va a ser el video. Me puse este vestidito que a muchas de ustedes les gustó. El que dije yo que casi no me gustaba. Pero ya viéndolo bien, sí. Como dije, se te hace una muy bonita figura y se ve bien bonito. Recuerden que tenemos un código de descuento. Aquí se los voy a poner. Por si a ustedes les gustó algo que vieron aquí en este video. Les recomiendo que usen el código para un 15% de descuento de su compra. Llegó mi cuñada y aquí ella se trajo un ring light. A ver si usamos para los videos, a ver cómo se ve. Nunca lo he puesto a mí misma. Luis es el que siempre lo hace. ¿Y Luis anda guante? Sí. Llegó mi cuñada y ahorita vamos a empezar a hacer el haul de Shein. ¿Qué es lo que piensas de la ropa? ¿Te gustó o no te gustó? No, me gustó bastante la ropa. La mera verdad, me gustó bastante. La calidad de la ropa salió muy bien. ¿Pensabas que no, verdad? ¿Como que iba a estar media chafita? Sí, poquito, poquito. Pero ya después de que yo la ropa y le probé todo, me gustó bastante. ¿Qué es lo que te hiciste en tu cara de maquillaje hoy? Me puse eyelashes, eyeliner y poquito foundation y poquito lipstick y mis cejas. Y unos aretes. Unos earrings. Me gusta mucho este tipo de earrings. No están muy así, muy exagerados ni nada. Mi estilo es así como muy básico. Lo primero que hice, le armé un outfit con la ropa que ella trajo. Y aquí lo tenemos. Ya han de conocer esta. Esta ya no la han de conocer. Quiero ver cómo se le ve a ella. Y pues son unos high-waisted jeans con unos botones aquí y son muy stretchy. Yo escogí esto, ¿sabes? Ahorita no me lo voy a probar a ver cómo están. Ahorita Hilda se está probando la ropa y van andando allá afuera con Priscila. La van entreteniendo. Creo que andan limpiando el Porsche o no sé qué andan haciendo. Miren, Hilda se trajo un light ring que estos son buenos para... ¿Dónde está? Miren. Es para la luz, pero no lo tenemos prendido. Si pueden ver, yo tengo un ventanaje aquí. Y aquí viene Hilda con el primer outfit. A ver, Hilda, ¿cómo quedaste? Wow, así se mira bonito. Se ve classy. Sí. Ajá. Te quedan muy bonitos esos pants. Mira, si quieres, vete en el espejo. ¿Cómo te ves? You should dress like that with blazers. Se te ve bonito. Ajá. I think it does. Oh, yeah. Ajá, sí se ve bien. Sí, me gusta que no llegan hasta arriba. Ajá, está bonito. Y de atrás también está bonito. ¿Cómo te sientes con esa ropa? Fancy. Professional. Como que si voy a trabajar en un office. Una abogada. Sí se ve bien. Sí. Cogí esta camisa por el color. Está muy, muy, muy bonita el color. Me gustó bastante. La tela está... No, muy gruesa, pero no muy delgada tampoco. Está muy cómoda. Es de turtleneck. No aprieta la... No aprieta tanto. No, 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 no. Para nada. Viene con estos. Con estos. Se los metí acá adentro porque estaba bien largo. Miren, está súper largo. Puedes hacer un moño o le puedes, como hicimos nosotros, nomás metértelos a los jeans, a los pantalones. El color te queda bien bonito a tu piel. Ya. Te ve bonito. Está bien bonito. Y esta la puedes combinar con bastantes. A esta camisa le doy un 10. Me gustó bastante el color. Se le ve bien bonito. Y como tiene el pelo negro, como que le resalta más. Ya. También escogí esta bolsa. Viene con otra bolsita adentro como para poner tu maquillaje o lo que sea tu dinero. Lo que me gustó bastante de esta bolsa es que no está muy grande ni muy chiquita. Hay unas bolsas que están muy bromosas. Esta no llama mucho la atención. Está muy bonita. Está negra. Combina con todo. Esta bien bonita, esa bolsa. Ya. ¿Cómo se siente la tela? Se siente como si fuera de piel más o menos. Ya. Ya salió Hilda con otro par de ropa. Quería tentar estos pantalones porque ahorita se están usando mucho los de campana. Estos los estoy usando con estos zapatos. Con las botas estas. Y aún así me quedan largos. Pero me gustaron bastantes. Si a ti te gusta mucho el estilo de cowboy, de western, también estos quedan muy bonitos con unas botas de cowboy y un sombrero. Miren, este es un blazer también que ella se agarró. Así es como queda el blazer este. Y me gusta el corte que está, no está tan largo. Queda bien. A ver de enfrente cómo se ve. Ajá. Esa es un blazer. Es como un cardigan, ¿no? Cardigan, cardigan. Ajá. El tallo está sudando. Este cardigan me gustó bastante también porque está muy, muy, muy suavecito. Está largo, está un poco largo. Se puede usar con ropa casual o si lo quieres usar con ropa fancy. Esta camisa es una de mis favoritas. Primeramente por el color. Me gustó mucho este color. Yo no acostumbro mucho a agarrar blusas de este color. Pero quise salir un poco de mi comfort zone. Es una camisa off the shoulder, como ven. Está un poco delgadita, pero está bien porque no está muy calorosa. Aunque está delgadita, no se transluce, no se puede ver nada. Esta camisa es otra off the shoulder. Si pueden ver, es como un color rosita. Muy bonita. La tela es un poco gruesa. Es como tipo cruzada ya. Muy bonita que está. Esta shirt es como tipo turtleneck. Está un poco delgadita. No sé si pueden ver. Esta blazer me la puse de una vez para enseñarles. Está un poco largo, está cómodo. El blazer no está muy bromoso. Me gustó también de los botones. También la blusa es de Shein. Es casi como off the shoulder. Este next set es un lounge set. Yo no costumbro comprar crop tops. Este es un crop top, como ven. Pero me gustó mucho este set como para cuando estás en la casa. Y es uno de esos días que está muy frío afuera. No quieres estar enchamarrada en tu casa. El material está grueso. Está muy bonito pues. Me gustó mucho. Este es otro set. Esta tela está un poco más delgadita. Como quiera igual está bien comodita. Me gustó bastante. Agarré estos jeans. Me gustaron bastante porque como ven son muy chafarra. A mí me gustan los jeans que me quedan hasta el tobillo. Ajá, todo bien. Hasta el tobillo. Y estos me quedan muy bien porque no los tengo que estar doblando como los otros jeans que tengo. Y son super stretchy. Estiran bastante. Eso es lo que me gustó. Lo único que no me gustaron de estos jeans es que el cierre se baja mucho. Tengo que estar subiéndomelo constantemente y a veces es un poco embarrassing. Porque estoy en la tienda o lo que sea y luego de repente siento que se me baja y estoy en frente de la gente y pues me lo tengo que subir. Y esta camisa me gustó bastante porque a mí me gusta hacer muchas camisas así como casual. Casual es algo que puedo usar todos los días cuando voy a hacer mis mandados. No está muy dressy. Aquí está la ropa que Hilda no muy bien le gustó como quedó, ¿verdad? Bueno, los jeans sí. Los jeans sí. No más que algunos me quedaron un poquito grandes. Estos me quedaron un poco grandes. Sí, se ven anchos. Ya, me quedaron anchos. Y estos son rotos, miren. Son rotos así. Son tipo rotos, ya. Estos también me gustaron bastante, pero me quedaron un poco grandes, pero son stretchy. Se estiran bastante. También me gustó mucho lo de abajo. Estos me quedaron... Oh, sí, el estilo de aquí. Estos me quedaron bien también porque como les dije, estoy un poco chaparra. Y me quedaron apenas bien como estos. De lo largo. De lo largo, ya. Son large, ¿verdad? Sí. Todo es large. Ajá. Todo es large. Para las muchachas que les gustan ir al gym, al gimnasio, ordené, agarré este set. Super, super, super stretchy. La ropa para el gimnasio, para el gym, es un poco cara. Estos son económicos. Esta camisa también la ordené. Me quedó un poco chica. Me gustan este tipo de camisas. Son muy básicas. Puedes combinarla con lo que sea. Esta también, muy transparente. Esta es una de las camisas que el cuello lo tiene como un poco off the shoulder. Pero igual, está muy bonita. Esta falda también. Estaba esperando usarla, pero se quedó muy cortita y muy chiquita. Los botones se quitan así. Este no estira mucho. Te digo, Ailta, que hacer videos de este de Shein es bien difícil porque uno no sabe qué decir. Sí es. Ella está diciendo que ya no sabe qué decir de la ropa. No, está un poco difícil hacer videos así. La situación. Ya. Ay, estos. Oh, estos tenis también. Los escogí. Son como tipo color hueso. Están muy bonitos. Sí, uno tiene que saber cómo combinarlos. Porque no con todo se ve bien. Ya, no con todo se ve bien. Ya andamos borrachos de café de Isilda que el café de ella la pone media ansiosa. Ya vamos a terminar. Ya es solo lo último. Aquí estamos hablando de la ropa. Estos tacones. Miren qué bonitos están. El tacón está un poco grueso. Están muy cómodos. A mí me gustaron bastante. Aprieta un poco aquí arriba. Están como delgaditas. Están un poco delgaditas. Pero a mí me gustaron así porque yo he tenido botas que están muy, como muy guangos de aquí arriba. Y se caen. Si a ustedes les gustó algo que Isilda ordenó, voy a poner todos los enlaces en la caja de descripción para que los puedan encontrar mucho más rápido. No olviden que tenemos un código de descuento. Aquí se los voy a dejar. Sí fue medio difícil, ¿verdad? Hacer el video. Sí. Estaba sudando, Isilda. No sé cómo lo haces. Hacer tantos videos. Hacer tantos ideas y todo. Pues le digo a ella que no sé cómo le hacen las muchachas que se sientan frente a la cámara y tienen que tener muchas ideas para hacer videos. Pero los vlogs son nomás tu día a día. You just go with the flow. Whatever you're doing during the day. Pero también hay días que ni estás haciendo nada ni sabes qué grabar. So, por eso. Tienes que tener una buena imaginación para hacer estos videos. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de este video aquí con mi cuñada Hilda. Ella es hermana de mi esposo Iván. ¿Y cuánto tenemos de diferencia de años? Tengo 25. 25 y yo tengo 30. Así que nos vamos con 5. 5. Porque tú eres de mayo y yo soy de junio. Ya. Ella vive aquí, bien cerquita de mi casa y necesitamos ir a comer. No nos frecuentamos mucho, ¿verdad? No nos frecuentamos mucho. Y vivimos bien cerquita. El niño si viene para acá seguido. Pero así que que digas que yo y ella nos vamos a ir a comer, casi no se da. Pero le digo Iván que we need to go out. Como un tiempo. Porque tú no vas a ir tampoco, ¿verdad? Con nadie. Yo también no salgo con nadie. No. Yo nomás de queso en la casa con los niños. Es para sacar tanto chamaco. Nomás tienes dos. Bueno, me parece como 4 o 5. Bueno, esperamos que ustedes hayan disfrutado este video. Muchas gracias por estar aquí. Y esperamos que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Adiós. We're going to edit. We're going to edit. We're going to edit. I'm not getting here. no no aquí también es muy 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 sí 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 sí